¿Cómo estás Marielita? ¡Qué gusto a los tiempos! Estás con una piel preciosa. Cuéntame por qué Marta Ríos tiene esa piel tan linda. Tienes mi edad, tienes 56 años y bueno, sabemos que tú eres la reina de la dieta zona, o sea, de estar dentro de la zona, pero cuéntame por qué se puede tener una piel tan linda a los 56 años en esta época. ¿Qué hemos descubierto que antes no sabíamos? Bueno, la verdad, primero te agradezco tus buenos ojos, tu bonita forma de alabar a una persona. Realmente, mira, yo te soy muy sincera, lo primero que yo siempre he dicho es que no hagan comidas muy grandes. Mientras más chiquitas son las comidas, cuando nosotros avanzamos en edad, empezamos a perder los antioxidantes normales del cuerpo, los empezamos a perder. Entonces, si tú haces comidas chiquitas, mientras estás convirtiendo esa comida en lo que tu cuerpo necesita para nutrirse, se producen radicales libres. Pero ahora que avanzas en edad, tú produces menos antioxidantes. Entonces, si tus comidas son más chiquitas y haces varias comidas, por ejemplo, yo siempre hago las 5. O sea, mi desayuno es infaltable, mi snack de media mañana, almuerzo es media tarde y la cena. Eso estoy haciendo. Y hay una cosa que yo he respetado mucho. Cuando me quedo despierta más de 2 horas y no he dormido, yo hago un snack para evitar perder colágeno. Y ese snack es, yo licúo más o menos una media taza de arándanos, que son más de 5 gramos de arándanos. Y luego, cuando ya los licúo bien, si puedo, si consigo, le pongo a lulosa. Pero la lulosa lo que hace es alimentar las bacterias buenas del intestino. Si no, no le pongo nada. Entonces, licúo con agüita al gusto. A mí me encanta sentir pedacitos de arándanos todavía. Entonces, lo licúo solo 15 segundos, no más. Y luego, voy poniendo poco a poco con una cuchara y diluyo el colágeno. Lo voy diluyendo. Perdón, ¿qué es la lulosa? ¿La lulosa? Porque está mucho en redes sociales y yo la busqué en ciertos lugares y no la encuentro. Sí, la verdad es que yo la encontré unos días y después no la encontré más aquí. Sí, entonces la compro por Amazon, pero la lulosa se la llama el azúcar fantasma o el carbohidrato fantasma, porque tiene la estructura de un carbohidrato, la molécula como tal, pero cuando entra a tu cuerpo nunca jamás eleva los niveles de glucosa, para nada. Es como si tú lo hubieras comido. Pero es un alimento clave cuando tú quieres alimentar bacterias buenas en el intestino. ¿Y es una harina? ¿Se la puede calificar como harina? No, no. ¿Cúcar? Es como una cúcar. De hecho, está presente, por ejemplo, en el higo. Ya. Ya, ok. ¿Pero también tiene colágeno? ¿O tú el colágeno a ese snack se lo pones aparte? No, yo compro colágeno y le voy poniendo poquito a poco en el jugo que ya disolví. ¿Por qué no pongo el colágeno en la licuadora? Porque la gente me va a decir, pero a caramba, si estás ya licuando el arándano, ¿por qué no lo pones? Porque sencillamente atrapa aire y no me gusta dormir con distensión abdominal. Entonces, no quiero aire en mi estómago cuando voy a dormir, entonces lo diluyo con una cucharita y ahí sí, perfectamente no causa ningún problema de atrapar aire. Y luego de ese snack, ¿tú te puedes acostar? ¿Y qué pasa con la gente que tiene reflujo? A ver, nos estamos distrayendo del tema que íbamos a tocar, ¿no? Pero no importa, finalicemos con esto porque es importante, ¿no? Martita, continúa. A ver, nosotros somos especialistas en ayudar a la gente a superar el reflujo. Porque cuando tú pasas demasiadas horas sin comer nada, tu cuerpo empieza a desconectar funciones que no considera indispensables para la sobrevivencia. Entonces, desconecta el esfínter que separa estómago del esófago y te regresa el ácido clorhídrico del estómago. Entonces, ahí es cuando te molesta y a lo mejor estás durmiendo y te sientes que regresa el ácido clorhídrico y en la mañana amaneces con tos. Eso es porque hay un reflujo mientras duermes. Entonces, te dicen, pon la cama casi que parada, inclinada así. Bueno, en realidad, si tú empiezas a hacer las comidas bien balanceadas y las cinco comidas, es muy probable que el reflujo se vaya. Ahora, este snack que tú estás diciendo, que son los arándanos con alulosa, con un poco de alulosa y con colágeno, revolviendo todo sin necesidad de licuar. Te pregunto, si tú te vas a acostar luego ese snack, ¿no vas a tener ningún problema de reflujo, acidez o algo? No, no si tú has hecho tus cinco comidas al día y si tú no sufres de reflujo. Pero si eres una persona que ya sufre de reflujo, primero tengo que ayudarte a que ya no tengas reflujo y ahí sí. Y ojo, la alulosa no es indispensable, es un plus. Basta con que pongas los arándanos, los licúes y luego pones un poquito de colágeno y lo mezclas. Ya, y el colágeno no puede venir de otra manera, por ejemplo, yo puedo tomarme un shot de un colágeno que lo he hecho con hueso blanco o con hueso de gallina y aparte de eso me como los arándanos así como, o sea, con todo y casi. Lo puedes hacer, lo puedes hacer para mí es, yo creo mucho, a ver, cuando tú hierves los huesos tienes que tener mucho cuidado de haberle sacado toda la grasa porque esa grasa es inflamatoria y lo que te sirve es la proteína que es el colágeno. Entonces, como la gente se puede equivocar, puede hacer una mal manipulación de esa receta de hervir los huesos, yo prefiero que cojas colágeno que ya viene hidrolizado y no hay error. No hay error, no hay error, Martín. No hay error, porque simplemente lo disuelve. ¿Y con la gelatina habría error? No, no hay error, sino que cuando ya está hidrolizado quiere decir que ya está casi digerido y a veces de noche digerimos menos porque las enzimas digestivas están como relajadas que en el día. Entonces, si está hidrolizado va a ir directo a funcionar y en el otro corro el riesgo de que no haya una buena digestión y no lo absorbo bien. ¿Y por qué razón tú dices que no hay que acostarse con el estómago totalmente vacío en relación a la piel, la cual te hacía alusión? ¿Por qué es la pérdida de colágeno si nos dormimos con el estómago vacío de cuatro horas de estar despierto luego de la cena? Lo que pasa es que los científicos sí se dieron cuenta que después de un cierto número de horas, que más o menos son cuatro o cinco horas, ya no tengo niveles idóneos de glucosa en la sangre. Entonces, mi cuerpo, para alimentar al cerebro, va a destruir las estructuras de colágeno. Y aquí alimenta el cerebro. Entonces, si tú quieres mantener un poquito más de colágeno, te conviene hacer las cinco comidas diarias. O sea que tú con esto estás destruyendo absolutamente el fasting, ¿no? En las doce horas de no comer nada, lo estás llevando al piso, lo estás aniquilando, le estás dando un tiro en la cabeza. O sea, con esto yo digo, si hago fasting, me arrugo. O sea, me explico, es lo primero que se me viene a la cabeza. A ver, cuando tú eres bien joven, cuando tienes 25, 30 años, eres una máquina productora de antioxidantes y de colágeno. ¿Hasta qué edad es bien joven? A las 30 empiezas a producir menos colágeno. A los 30 ya no eres bien joven. Ya no eres tan joven. No eres joven. Si te has alimentado bien, todavía te mantienes muy bien. Pero es muy difícil que una mujer, después de pasar la menopausia, que es el caso, por ejemplo, mío o tuyo, se mantenga con el colágeno alto. Es mucho más difícil. Ya va. Entonces, para ti, a cierta edad, el fasting es un no way, como dirían los gringos. O sea, cero. No aplica. Porque ni se te activa la hormona del crecimiento, que es de la que tú siempre hablas para vernos jóvenes, ni se te activa el colágeno, que es lo que necesitamos para estar bien. ¿Estamos de acuerdo, Marita? Sí, estoy de acuerdo. Y la otra que ayuda a que tú mantengas un buen colágeno cuando ya superas los 50 años es los ejercicios de resistencia. O sea, las pesas, por ejemplo. Ya, total. Ahora, ¿cuánto tiempo tú dices que hay que permanecer sin comer? El tiempo que duermes. Te levantas y te metes algo en la boca. No, dicen que lo ideal es que tú mantengas de 10 a 11 horas de ayuno. Eso significa que tú duermas 8 horas, ¿verdad? Y que tú terminaste de cenar y te duermas 2 horas después. Y cuando te despiertas, no te demores más de una hora en desayunar. Entonces, en realidad, el ayuno sí lo estás haciendo y lo estás haciendo por 11 horas. 11 o 12 horas. Pero como yo prefiero privilegiar que cada vez que me quedo leyendo o viendo películas y ya pasaron más de 2 horas y no me fui a dormir, privilegio que no se pierda el colágeno. Lo que sí es cierto es que cuando uno duerme con el estómago vacío, sueñas cosas feas. O sea, eso pasa, Marta. Eso pasa. Y también cuando duermes con el estómago muy lleno. Son los dos extremos. También, son los dos extremos. ¿Y qué es lo primero que tú agarrarías para romper el ayuno, para desayunar? Lo primero que hago es comer proteína. Ya, ok, ya. ¿Tú sí estás de acuerdo en esto de que es importante lo primero que te metas a la boca en la mañana? Sí, estoy de acuerdo. Primero, sí. Primero proteína. Primero proteína. O grasas, puede ser nuecesitas y tal. Yo siempre pongo proteína y privilegio en las claras de huevo porque son las demás fácil absorción. Ok. Casi siempre yo hago un desayuno. Nunca salgo sin desayunar. Así tenga que coger el vuelo de las 7 en punto de la mañana y salgo de mi casa a las 5 y media. ¿Qué te metes a la boca a esa hora? Ya. Igual, yo hago mi tortilla de claras de huevo con jamón, aceite de oliva y me como mi naranja y ahí me voy. Antes de eso no. Ah, ok. Y no sé, ¿un snack de proteína los que venden en los supermercados y en las farmacias? Bueno, fíjate que hay pacientes que me dicen, ¿qué hago? Entonces yo le digo, mira, en tu termo lleva, con el calor que hace, lleva una bebida de arándanos. En tu termo. Eso dura 12 horas fresquito, heladito. Cuando ya sientes que tienes que hidratarte, sacas ese juguito, disuelves tu colágeno y ese es tu snack que está balanceado. Y te comes un poquito de frutos secos. Tienes tus tres almendras y ya está. Ya, perfecto. Martita, entonces lo importante también es darse cuenta que es lo que uno come a diferentes horas, ¿no? Eso es básico. Sí. Cuando tú avanzas en edad, sobre todo después de los 50, hay dificultades para el equilibrio hormonal. Ya. Entonces, lo que hacemos es poner una cantidad de carbohidratos, pero también de proteína y de grasa buena, y eso hace un juego que las hormonas se equilibran más fácilmente que si solo comes uno. O sea, va a ser más fácil equilibrar tu sistema hormonal comiendo colágeno con arándanos y unas tres almendras, que comiendo solo las almendras o solo una manzana o solo el colágeno. Comiendo de esta manera, en las mujeres de 50 ya no tenemos que decir qué difícil que es bajar de peso a esta edad. O sea, yo lo que he visto es que tú puedes mantener tu peso. Lo que sí es que se pierde una enzima que hace que tú no subas la grasita del abdomen. Entonces, a veces te sube la grasita del abdomen, aunque el resto no. Puedes mantener tu nivel óseo, puedes mantener tu masa muscular haciendo ejercicio, pero puede ser que se recubra un poquito de grasita abdominal. Lo cual no es ni siquiera malo porque es una forma en que el cuerpo recubre cualquier molécula inflamatoria. Entonces, evita enfermedades crónicas y simplemente no tendrás la cinturita de avispa, pero no vas a tener enfermedades crónicas. Por ejemplo, no vas a tener hipertensión, no vas a desarrollar una enfermedad autoinmune. A eso me refiero. Mira, qué sabio que es Dios, ¿no? Cómo nos hace así tan perfectos como para ahora cuidarnos, ¿no? Después de los 50. Óyeme, comiendo bien, ¿cuántos años tú crees que podamos vivir? Bien, con las botas puestas. A ver. ¿Comiendo bien? Con toda la maravilla que Dios nos ha dado, que nos cuide de alguna manera, pues con la forma que tú acabas de describir, ¿no? Bueno, según los que estudian los telómeros, que son el momento en que dicen, cuando el telómero, que son los extremos de los cromosomas, empiezan a disminuir en tamaño, ya la célula no se puede reproducir más y ahí se acabó. Entonces, lo que están viendo es que las personas que hacen comidas pequeñitas y que tienen actividad física y duermen 7 horas diarias como mínimo, ellos pueden llegar a vivir 110 años, lo que están diciendo ellos. Ahora, yo la verdad te digo, yo quisiera vivir solo hasta que pueda bailar, viajar, reírme, darme cuenta de cómo funciona la banca, las inversiones, para poder mantenerme. Eres una fenicia. Oye, escúchame, ya para finalizar, porque nos hemos pegado todo el tiempo que teníamos de entrevista, pues en esto, una pregunta, dos preguntas te voy a hacer. Primero, te voy a preguntar sobre el tema que íbamos a tratar. Pero, ¿qué hacen los taxistas? ¿Qué podrían hacer los taxistas? Las personas que manejan carros, que se pasan todo el día manejando con unas panzas que se les hace, ¿ok? Entonces, ¿qué recomendación le das a ellos que nos están escuchando y que realmente les toca comer rápido, muchas veces en el carro, muchas veces carbohidratos para tanquear, o sea, para llenarse, me explico, y con poca facilidad de poder tener un almuerzo, una cena o snacks nutritivos? O sea, no vayamos tanto a esas personas que ya sabemos que se cuidan siempre, sino vayamos al taxista. ¿Qué les dirías? A ver, mira, yo le diría que cuando pasen muchas horas, ya han pasado cinco horas y no ha comido nada, se para en alguna gasolinera y consigue un yogur. Ya. Porque un yogur aporta proteína y carbohidrato. Ya. Ya, eso es lo primero. Lo segundo que le diría es, si sigues trabajando y ya es la hora de almorzar, y te diste cuenta que han pasado siete, ocho horas desde tu desayuno y no has parado a almorzar, mi idea es que yo asesoraba alguna vez a un paciente que hacía de taxi, y le dije que trate de siempre a lo que sale de su casa llevar una loncherita con estos hielos secos que venden en las farmacias, que pones en el congelador el día anterior, ya que es como una maquetita, y eso la vas a tener fresco, porque si no hay reproducción de bacterias en tu comida por el calor que hace un hoy aquí. Ya. Y ahí que lleven un recipiente de estos de vidrio, ya, en donde yo mezclo quinoa con pesto, salsa pesto es albahaca. Ya. Con aceite. Ya, si ponen aceite de oliva sería mejor para ellos, para evitar enfermedades inflamatorias. Entonces mezclan, licúan la albahaca con aceite de oliva, se lo ponen a la quinoa que prepararon y cortan pedacitos de pollo y lo mezclan y se lo comen frío. Pero, ya, se paran en alguna gasolinera un ratito, comen y siguen. Ya. ¿Y cuántos gramos de proteína tiene? Ya, una botellita de agua mineral por los minerales. Ok. ¿Cuántos gramos de proteína tiene esto? Ya, necesito que ellos pongan un pedacito de pollo del tamaño de la palma de la mano, que es sin contar los dedos, pero de ese grosor. Ajá. O del tamaño, si lo van a hacer bien finito fileteado, entonces el tamaño de la palma extendida, porque es bien finito. Ya. Ok. Entonces, con darle que haya esa cantidad de pollo en la quinoa, ya tienen ellos como avanzar cinco horas más sin comer nada. Entonces ya terminaron su jornada. Porque el desayuno bien hecho les va a dar cinco horas que todo está sano. Ok. Y el yogur les va a dar dos horas más. Siete horas más. Esta comidita, cinco más, ya están al otro lado, llegan a ganas. Claro. Y si les da ganas de comer algo, no sé, una papa emborrajada por ahí, un maduro. Yo, a ver, yo lo que les recomiendo es que no coman alimentos que les hagan subir los niveles de azúcar momentáneos, porque cuando suben los niveles de azúcar momentáneo, entonces reaccionan con las proteínas de la sangre y eso les hace mucho daño. Después se desarrolla hipertensión, insulino resistencia, diabetes. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Y mientras más grande sea la pancita de una persona, más probablemente hay que un accidente cardiovascular. Ya, perfecto. Entonces, si tienen que parar por algo que sea maduro con queso, ¿verdad? Que son tan ricos en algunas esquinas de Guayaquil. Bueno, maduro asado con queso, sí. Sí, maduro asado, claro, es maduro asado con queso. Esa puede ser la mejor opción. O si no, de repente una bola de verde que no esté frita, ¿no? A ver, el verde majado hace picos de glucosa. Prefiero el maduro asado. El maduro asado, perfecto. Bueno, ya saben, chicos, para finalizar, dame una receta para no dejar de hablar del tema que vamos a hablar, que es de la forma de alimentarse de los pacientes con bariátrica. Dame una receta así como esa de quinoa con pesto que me fascinó, Martita. Te la voy a agarrar por todos lados. A ver, yo a una persona que se hizo cirugía bariátrica le quisiera dar un mensaje. Cuando tú haces una cirugía bariátrica, tu cuerpo empieza a producir menos ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico es fundamental para la absorción de hierro y para la absorción de vitamina K. Entonces, y también para la vitamina B12. Entonces, estas personas tienen siempre que tomar suplementos de hierro, de vitamina B12, de cálcio y de vitamina K. Eso es como clave, ¿ya? Pero ahí viene otra parte importante. Como ahora, ustedes tienen un estómago más chiquito, puede ser que pase un poco más rápido la comida, desde el estómago hasta el intestino. Y eso, si ustedes escogen un carbohidrato para comer que eleva el azúcar, por ejemplo azúcar, harina de trigo, papa, choclo, verde, arroz, puede generar una situación en la que media hora más tarde, o dos horas más tarde, tengan pequeñas diarreas, tengan náuseas, palpitaciones, eso se llama dumping. Esas sensaciones no les van a pasar si ustedes van hacia la quinoa. Entonces, si me preguntan a mí, ¿qué le daría de comer yo a una persona que le hicieron, ya tiene un mes y medio de haberse hecho una cirugía bariátrica? Yo diría, cuidaría mucho los suplementos y lo más importante, escogería carbohidratos, que no hagan picos de glucosa, para que no haya después una caída brusca. Entonces, ellos hacen comidas chiquitas, y en este caso, por ejemplo, esa persona basta con que me coma, di tú, cuatro cucharadas de quinoa, un poquito de pollo, y una media tacita de uvas, y es más que suficiente. Tú eres una fan de la quinoa, ¿no? La quinoa ha sido muy reconocida por ayudar a formar bacterias buenas en el intestino, y como no eleva el azúcar en la sangre, hace que la gente envejezca más lento, porque cada vez que haces picos de glucosa, al seleccionar lo que comes, siempre vas a envejecer más rápido. Claro que sí. Muy bien, perfecto. Ya con esto finalizamos. ¿Y qué opinas que el pan de yuca o pan de almidón, llamado manaví, ha sido seleccionado entre los cuatro panes más ricos del mundo? Bueno, cuando tú comes algo tan sabroso, lo que tienes que hacer es comerlo en grata compañía y en cantidades moderadas, para que esa maravilla de sentir tanto placer, porque es muy rico, no te lleve a futuro a tener una descompensación. Entonces, yo siempre que voy, por ejemplo, a estos lugares que venden yogurts, cuando tengo, me como un yogur que viene sin azúcar pequeñito, y siempre pido un pan de yuca, y ahí me lleno de felicidad. Pero no me como cinco panes de yuca. Ya, ok, perfecto. Se me burla, se me burla. Es ridícula. Claro, un pan, como un pan se me queda en la muela. Escúchame, Martita, pero la combinación que hace el ecuatoriano de yogur con pan de yuca es fantástica, porque en el yogur tengo toda la proteína que yo quiero, combinada con el carbohidrato, que es el almidón, pues no. O sea, el yogur ya te trae proteína y carbohidrato, y el pan de yuca también te trae queso y te trae carbohidrato del almidón de yuca. Entonces, por eso digo, si quieres estar atrás de no perder colágeno y de estar como que más saludable, la idea es que cuides las proporciones nada más. ¿Y qué opinas de esos panes de yuca que ahora vienen en funda, en congelados, y dicen sin gluten? ¿Eso qué significa? Lo que pasa es que hay personas que tienen un intestino permeable o tienen sensibilidad al gluten. Entonces, al comer algo que tiene gluten, como la harina de trigo, producen inflamación. Ya, pero ¿qué pasa con la harina de yuca? O sea, perdón, con el almidón de yuca. Con el almidón de yuca, exacto. ¿Qué pasa? ¿También le puede quitar el gluten? El almidón de yuca no trae gluten. Su naturaleza sí, no trae gluten. ¿Entonces por qué te lo dicen? Se lo están informando a las personas. Porque, por ejemplo, si yo soy celíaco, no puedo un poquito que me coma de gluten, mis vellocidades intestinales se reducen brutalmente y es un error terrible. Si la etiqueta me dice que ya le sacaron, yo lo como con tranquilidad. Si no, no. Pero en realidad, el almidón de yuca no trae gluten. Pero le ponen en la etiqueta, ¿tú te aseguras de que no hicieron ninguna mezcla donde sí entró el gluten? Que sería terrible para un celíaco. Ya para finalizar, óyeme, yo tengo una prima que dice, la mamá era diabética y le tomaba, pues, obviamente, el azúcar cada rato. Y decía que con el alimento que se le subía el azúcar mayormente era con el pan de yuca. Correcto. ¿Por qué? Es lo que te decía hace un ratito. ¿Pero por qué si no tiene gluten, si el pan de yuca viene con queso? No, no. El alimento llamado yuca es un carbohidrato. Ya. Y ese carbohidrato tiene la característica de ir rápido como glucosa a la sangre. Pero cualquier carbohidrato, si tú lo majas, lo mueles, duplica la velocidad con la que va a elevar el azúcar en la sangre. Entonces, todas las harinas tienden a subir el nivel de glucosa en tu sangre del que tú partiste. O sea, ya la yuca era un alimento que elevaba el azúcar. Pero si además está seca y molida, lo hace mucho más rápido. Entonces, por esa razón yo te decía, disfruta del producto en compañía de tus seres queridos, pero el secreto es el equilibrio. Porque según esta prima mía, le subía el azúcar a mi tía más que con pan, más que con verde, más que con arroz. Si yo... ¿Es una condición del paciente o si es una generalidad para todo? No, es una generalidad. Eso va a pasar. Ya. Y claro, hay pacientes que ya tienen insulino resistencia. A ese se le va a elevar más que a uno que no tiene insulino resistencia. Ya, ya. El diabético se le va a elevar aún más que el insulino resistente. Entonces, eso es la misma ingesta de un producto a una persona muy, muy sana que no es insulino resistente, le eleva poquito el azúcar. A otro le va a elevar más que es insulino resistente. Y al diabético le va a elevar más. Claro. Exactamente. Le va a elevar muchísimo más. Pero el hecho de poderla combinar con yogur, que ya es proteína, podría ser, digamos, un salvataje. Por decirlo. Siempre yo digo que cuando las personas van a comer algo que saben ya que eleva la glucosa, por lo menos antes de comer eso, coman o, por ejemplo, una fibra como chía. Ya. O vegetales, porque los vegetales hacen un entramado como una malla en el intestino, frenando un poquito la velocidad a la que va a entrar después el otro producto. O una grasa como frutos secos. O una proteína. O dos pastillas de omega 3. Es un reem antiinflamatorio. La que va a reducir la glucosa y con efectividad muy fuerte es el Maki. Ok. 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 Esto para reducir la glucosa. Perfecto. Mi querida Martita, muchísimas gracias. Me encanta conversar contigo. No te me pierdas. Te quiero un montón. No.